En la preparación para el proceso electoral 2017-2018, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas lanzó la convocatoria para integrar los 18 consejos distritales y los 58 consejos municipales electorales. Estos consejos son los encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia de las elecciones a nivel distrital y municipal. Estos consejos electorales están integrados por un consejero presidente, un secretario ejecutivo y cuatro consejeros electorales. Es una labor muy importante y las personas que integran estos órganos electorales constituyen el elemento ciudadano dentro de la organización del proceso electoral. Te invitamos a consultar la convocatoria en nuestra página de internet www.ies.org.mx y conocer así todos los requisitos y la documentación que deberás presentar para ser seleccionado como aspirante para integrar los consejos electorales. La recepción de la documentación se realizará del 1 al 14 de julio y del 1 al 31 de agosto del 2017. En las oficinas centrales del Instituto Electoral o en algunas de las 32 sedes de recepción que se ubicarán en diversos puntos del territorio zacatecano. Conoce la ubicación de dichas sedes en nuestra página de internet para que localices la más cercana. Participa y contribuye al ejercicio democrático de nuestro estado. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas